Ya habíamos dicho que la cuarta transformación había llegado a la Argentina. Alberto Fernández, el futuro presidente de la Argentina, amigos de Conexión MX, se pone las pilas e imita a Andrés Manuel López Obrador. La visita de hace unos meses del diputado Kicillof, el diputado ahorita no electo, el diputado actual de allá de Argentina, que vino de visita aquí a México y platicó con varios funcionarios de la cuarta transformación y fue a la Cámara de Diputados y Senadores, ahora sí, para que le explicaran cómo era esto de la 4T y por qué tenía tanto triunfo en América Latina y por qué todos los ojos del mundo estaban viendo a López Obrador. Se empapó tanto que llevó hacia la Argentina el método que le está funcionando aquí a los mexicanos. Pues se le pone al brinco el futuro presidente de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Los chinos me han ofrecido financiamiento a más bajo interés que ustedes. Y si no se ponen las pilas, el 10 de diciembre que tome ahora sí esa silla presidencial allá en la Argentina, pues voltearé a ver a los chinos. Ya que ustedes le mando un duro mensaje a Donald Trump, ya que ustedes han apoyado mucho a Bolsonaro en sus políticas retrógradas, en sus políticas. Ahora sí, se los digo con toda la cara a ustedes, prianistas, sobre todo a los panistas hipócritas y a todos estos medios de comunicación chayoteros. Ese hombre sí es un autoritario, un hombre que practica la censura, un hombre que es un dictador, un hombre que le encanta la represión y la violencia para todos los actos ahora sí de protesta. Pero vayamos a la información, amigos de Corrección, no sin antes saludar a todos mis paisanos de la Unión Americana, por supuesto yéndonos por México, Centroamérica, el Caribe, hasta la Patagonia, porque es de donde viene la noticia ahorita. Ahora sí el espíritu de Andrés Manuel López Obrador se metió dentro de Alberto Fernández y ahora sí se ponen los pantalones y enfrentan al poder económico más grande del mundo, entre comillas. Porque los chinos traen más billetes que los gringos ahorita y le ofrecen ahí a Alberto Fernández que se vaya de su lado, que se vaya del lado de ellos para controlar esa parte del mundo y que le ofrecen un gran financiamiento. Ahí ven, Alberto Fernández advirtió al Fondo Monetario Internacional que buscará un préstamo con China si no aflojan el ajuste. El peronismo blanqueó que cuenta con una generosa oferta del financiamiento de Beijing. Vámonos riendo amigos de Conexión, se pone calientita la cosa allá en Sudamérica y todo gracias a esta cuarta T aquí, a esta 4T aquí en México. Ya lo habíamos dicho, la 4T no es de los mexicanos nada más, es de exportación. Y dice, por más que Alberto Fernández repita que sólo podrá empezar a negociar con el Fondo Monetario cuando sea electo presidente, que es hasta diciembre, en los hechos ya está jugando amigos de Conexión con sus principales cartas. Aprendió bien el alumno. Ojalá y salga mejor el alumno que el maestro. Ese es un deseo grande porque la Argentina la tienen sumido en una grave crisis económica desde hace muchos años. Y con tres añitos que le dieron aquí al señor Mauricio Macri, ahorita va a haber una gráfica de cuántos capitales se han ido, esos capitales que llegan golondrinos a un país y andan buscando dónde buscar mejores dividendos a su inversión, cuántos se han ido, la deuda externa en cuánto ha crecido, el peso argentino en cuánto está. Sigamos con la información. Fortalecido por el resultado electoral, igual que Andrés Manuel López Obrador, que el pueblo le da el poder a Alberto Fernández, el candidato peronista decidió apostar a una agresiva estrategia para marcarle la cancha a las autoridades del FMI. Además, el durísimo comunicado en el que responsabilizan por el fracaso económico y la fuga de capitales, que es la gráfica que le voy a presentar ahorita, en el peronismo les blanquearon que cuentan con la generosa oferta de China para acceder a un nuevo paquete de financiamiento. Vámonos riendo, amigos. Esos sí son pantalones. Y creo que la señora Cristina Fernández de Kirchner trae las faldas y pantalones bien puestos. También que él va a ser la vicepresidenta de la Argentina. Ahora, ellos saben que los chinos nos quieren dar una manita. Dijo una fuente del peronismo cercana a las negociaciones. En definitiva, el mensaje del albertismo reconoce la nula capacidad de la injerencia de la delegación del fondo por venir de las tratativas e interpela directamente a la Casa Blanca. Allá con Donald Trump. Donde saben que se decidirán los términos finales a convenir. Esto es traducido en palabras coloquiales. Le mandan un duro mensaje a Donald Trump que si quiere negociar la deuda externa que adquirió el señor Mauricio Macri por más de 100 años, más de 50 mil millones de dólares que pidió este nefasto durante tres años que ha estado ahí en el poder, que si no negocian esa deuda favorablemente para los argentinos, se van con los chinos y los chinos les van a prestar billetes. Y aparte tecnología. Los chinos traen con todo. Los chinos quieren invertir en América Latina. De esta manera, golpea duramente a Washington donde más le duele y apela a la fuerte disputa hegemónica, bipolar que está sacudiendo al mundo desde hace varios meses. Esto es. Los Estados Unidos siempre tenían la hegemonía del poder, o sea, tenían todo el poder, pero desde que China se une con Rusia, que Rusia tiene ahora sí el gran armamento nuclear, China no lo posee. Ahora sí, capital de Chino con armamento nuclear ruso hicieron la conjugación perfecta para hacer la parte contraria de los Estados Unidos de Norteamérica, que tenían con la bota en el cuello a casi todo el mundo. Hoy existe una segunda fórmula Donald Trump. No se te olvide. Con un Brasil completamente alineado a Donald Trump, Argentina se convierte en un objetivo muy codiciado por los chinos. Ya que Venezuela está en manos de los rusos, pues ahora los chinos quieren ir a la Argentina. Que a base de financiamiento barato, o sea, a bajo interés, pretenderán volver a posicionarse en sectores estratégicos de la economía local, como la energía nuclear, o vaca muerta, que es una parte que tenían ahí los argentinos. Pero ese rubro fueron vetados por Mauricio Macri. Pues bueno, los chinos quieren volverle a invertir a la energía nuclear ahí en la Argentina. En rigor, Alberto no se imagina cayendo a los brazos de China y confrontando duramente con los Estados Unidos de Norteamérica. Como se podría esperar de un gobierno de Cristina Kirchner, sino que piensa usar este temor al regreso del kirchnerismo a su favor para llegar el 10 de diciembre con una mejor correlación con las fuerzas a la hora de sentarse con el FMI. ¿Qué significa este último párrafo que aprendió muy bien de Andrés Manuel López Obrador? Andrés Manuel López Obrador desde antes de llegar al primero de diciembre al poder aquí en México. ¿Recuerda usted muy bien, amigo de Conexión? ¿Recuerda usted muy bien que los meses antes de sentarse en la silla lo visitaban infinidad? Hasta los chinos lo fueron a visitar. El primer ministro de allá de Inglaterra mandó también a su homólogo aquí en en México para que platicaran con él. Llegaban gente de todo el mundo de los Estados Unidos de Norteamérica llegaban a negociar con Andrés Manuel López Obrador ya no iban con Enrique Peña Nieto el hombre del futuro del poder iban con él y él era el que negociaba ahí en la calle recuerdo Chihuahua en la calle Chihuahua donde estaba la casa la casa de donde se llevaron las elecciones de Morena del movimiento regenerador nacional ahí despachaba Andrés desde ahí era su mini palacio federal en ese momento pues repite Alberto Fernández la misma fórmula desde ahorita ya está ahora sí tratando de negociar con el FMI y qué va a pasar amigos de conexión pues que el FMI le va a bajar no le va a convenir que vengan los chinos a negociar veamos esta tablita la deuda la deuda de color amarillo que adquirió este visceral neoliberal de Mauricio Macri toda la bola de bandidos de allá empresarios del Brasil igualitos a los de aquí cortados con la misma tijera la bola de canijos en el dos mil dieciséis contrajeron una deuda de treinta y un mil millones de dólares el para el dos mil diecisiete la incrementaron a sesenta y ocho mil casi sesenta y nueve mil millones de dólares para el dos mil diecinueve ciento siete mil quinientos veinticinco millones de dólares hágame usted el favor Andrés Manuel López Obrador no ha pedido ningún cinco hasta el día de hoy dice que no va a pedir porque nada más ahorrándose con lo de la corrupción tenemos lana para que México siga con sus proyectos sociales de infraestructura carreteras escuelas hospitales y párele de contar y la línea blanca que tiene son la fuga de capitales el dinero que se ha ido de la Argentina para el dos mil dieciséis entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete se habían ido ya catorce mil doscientos cincuenta y dos millones de dólares para el dos mil dieciocho cincuenta y dos mil millones de dólares para el dos mil diecinueve ciento seis mil setecientos setenta y nueve millones de dólares se han ido de la Argentina capitales que estaban ahí ya se fueron a otros países esa es la decadencia eso es lo que no nos cuentan los medios de comunicación chayoteros perdón donde no nos dicen la realidad y esta es una imitación de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador la jugada de Alberto también va dirigida al gobierno nacional al actual que tienen ahí a Mauricio Macri en el peronismo que es a la línea que pertenece Alberto el peronismo como aquí decir este al obradorismo no cayó nada bien en el impulso oficial a la marcha del sábado en la salida de Macri al balcón cuando salió ahí a darle un mensaje a la nación y lo consideran una ruptura de la tregua acordada porque a Macri le entregaron en 25 pesos la señora Cristina Macri hace tres años que dejó el poder 25 pesos estaba el dólar allá en en Argentina 25 pesos argentinos pues ¿sabía cómo está el dólar ahorita? 58.66 pesos argentinos nada más en tres años más del doble han decaído bastante estos señores con estos neoliberales nada más tres años les dieron y en tres años hicieron trizas a ese país nada más para que se dé cuenta y usted amigo de conexión que jamás se le vaya a ocurrir volver a votar por estos panistas por Gustavo de Hoyos que anda haciendo campaña para este 2021 no vote por ningún diputado de la derecha porque esto es lo que nos va a suceder en caso de que le volvamos a dar la confianza a otra bola de pillos como los del Pridos del Pan o esos del futuro 21 que andan ahí haciéndola de tos amigo de conexión MX es una advertencia de la cual no tenemos los mexicanos que volver a vivir el ejemplo ya está dado en otros países en el nuestro lo vivimos durante muchos años aquí lo están viviendo también no se le olvide que si vuelven otra vez aquí a México ya no se lo acaban en 30 años como le hicieron allá en tres años porque llevan prisa llevan prisa estos señores porque saben que los pueden tumbar el día de mañana así que lo que hicieron en 30 años se lo hacen en 1 o 2 años no les demos la oportunidad a esta bola de bandidos que todavía siguen y que van a hacer una marcha el 1 de diciembre amigo de conexión se mantiene usted muy bien informado mucho cuidado manténgase aquí en este canal suscríbase si no lo ha hecho aprietele donde está la campanita dele like al video por supuesto aquí en esta bolita y es más fácil de suscribirse en esta bolita discúlpeme tiene dos videos aquí para que se mantenga usted mejor informado el tsunami de Andrés Manuel López Obrador llega hasta allá con mis pingüinos de tierra de fuego allá por la Patagonia allá se manifiesta también y gozan de algarabía porque ahí va el kirchnerismo o el digamos ahí la fórmula Alberto Fernández los Fernández llegan al poder FMI cuídate que los chinos te andan buscando vámonos riendo amigos adiós Música de la patagonia